Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo que llevo preparando desde hace algunas semanas y que he ido posponiendo por diferentes motivos y eso ha hecho que hace exactamente 5 días, BAC presentará las nuevas novedades de 2022. Por lo que las que vais a ver hoy, y ahora os cuento de qué se trata el vídeo, pero digamos que son todos los modelos que hasta el 31 de diciembre, digamoslo así, se podían conseguir en España. Aquí faltan las nuevas novedades que ha anunciado BAC esta semana. Pero el objetivo de este vídeo que estáis viendo era el resumiros o mostraros, mejor dicho, la familia 110 Hunter de BAC. ¿Por qué? Porque supongo que muchos, al igual que yo, en algún momento de vuestra vida, sobre todo vosotros los coleccionistas, los que de verdad coleccionáis, supongo que en algún momento de vuestra vida habéis querido compraros el modelo, uno de los modelos más icónicos en el mundo de la cuchillería y por supuesto el modelo más icónico de la marca BAC. Os estoy hablando del modelo Hunter 110 de BAC, concretamente este que estáis viendo aquí. Bueno, pues supongo, repito, que al igual que yo, ha habido un momento en vuestra vida donde habéis dicho, oye, quiero comprarme ese modelo, pero por dos motivos yo creo principales lo habéis descartado. El primer motivo es que es una navaja grande para el día a día. Y el segundo motivo es que es una navaja pesada para el día a día. Por lo tanto, supongo que os habréis quedado muchos de vosotros con las ganas y habéis dicho, yo quiero un modelo 110 de BAC, pero es que no sé cuál comprar. Bueno, pues para eso estoy aquí yo, para presentaros todos los modelos de... Esto es un pequeño, digamos, homenaje al modelo 110 de BAC. Y repito, estoy aquí para presentaros todos los modelos o todos los acabados, mejor dicho, que se pueden conseguir a día de hoy en España del 110 de BAC. Concretamente se pueden conseguir estos seis modelos que hay aquí y uno más, Limited Edition, que luego os enseñaré. Así que si queréis conocer todo, todo, repito, todo, acerca del modelo 110 de BAC y todos sus acabados, esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de verlas in situ, quiero haceros un pequeño resumen de lo que vais a ver a continuación. Y para ello necesito el catálogo, el último catálogo de la marca BAC que tienen subido en su página web. Es el catálogo del 2021. ¿Por qué os lo quiero enseñar? Pues muy fácil, porque no todos los modelos que podemos encontrar en el catálogo 2021 se comercializan en España. Voy a poneros un ejemplo. Lo que estáis viendo es la serie Hunting de BAC. En la parte izquierda tenemos el modelo 110 Auto y el modelo 110 Auto Elite. Esos dos modelos, que son automáticos, son ilegales en nuestro país, por lo tanto no se comercializan en España. El modelo de abajo, el 110 Folding Hunter Pro, aunque se comercializó, ya no se comercializa. Así que, por desgracia, porque era un modelo que me encantaba, no lo veréis en el vídeo de hoy. Y al igual que con estos tres modelos que acabáis de ver, vamos a pasar a la serie Everyday Carry, donde nos encontraremos con los modelos Slim Pro y Slim Select. Vamos a fijarnos arriba a la derecha, la serie o los modelos Slim Select. Y es que, como pone en el catálogo, existen cuatro colores diferentes, cuatro acabados diferentes. Pues bien, en España solo se comercializa en negro. Ya no se comercializa en tan, ni en verde, ni en naranja. Así que, nada, dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de verlas en vivo, que es para lo que estáis aquí. Y vamos a seguir el orden que acabáis de ver en el catálogo. Así que vamos a comenzar, como no, por la original, por la 110 Hunter original, que es esta que tengo aquí. Vamos a hablar, antes que nada, de su tamaño. ¿Vale? Sí. Vamos a hablar del tamaño, y es que tiene una longitud abierta de 218 milímetros, y de una longitud cerrada de 124 milímetros. Es una navaja grande. Es una navaja grande para el día a día. Es una navaja que es, digamos, poco portable, pero es una navaja absolutamente icónica dentro del mundo de la cuchillería y, por supuesto, dentro de la marca Back. Tengo que recordaros que tanto esta como la que vais a ver luego, ¿vale? Vienen acompañadas de funda, siempre, ¿vale? Existen dos fundas dentro de este modelo. Una sería la de piel, que es particularmente la que más me gusta a mí, sin ninguna duda, y otra sería esta de nylon. Yo creo que una navaja tan icónica, tan seria, y tan, digamos, tradicional como esta Back 110, la funda tiene que ser sí o sí en cuero, en piel. Que, como dato curioso, deciros que las navajas son hechas 100% en Estados Unidos, sin embargo, las fundas, al igual que pasa con algunas de Victorinos, están fabricadas en México, ¿vale? Como dato curioso. Así que, ¿es una navaja pesada? Sí. ¿Es una navaja grande? Sí. Pero viene acompañada de esa funda. Recordaros que tanto esta como la que vais a ver ahora están fabricadas en madera de ébano, con madera de ébano, el mango, y con refuerzos de latón, ¿vale? Ahí los veis. Bueno, de hecho, ya sabéis que hice una review hace dos o tres años de ella, así que si queréis ver una review a fondo, podéis encontrarla aquí en Knife Spain, y, bueno, saber más datos en concreto de ella. Os recuerdo que está fabricada la hoja en acero 420HC, Height Carbon. Un acero con alto contenido en carbono. Un acero muy, muy icónico también dentro del mundo de la cuchillería, ya que dicen que a pesar de ser un acero 420HC, que sería un acero, digamos, normal, normalillo, el tratamiento térmico que le da Buck lo hace ser un acero superior. No un acero premium, pero un acero superior. Recordaros también que el tipo de hoja que Buck le mete hasta 110HC es con un afilado, digamos, extremos cóncavo, ¿vale? Ya lo sabéis. Poco más. Este sería, repito, el modelo normal, el primer modelo que existe dentro del 110 de Buck. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a coger el segundo modelo, y es el llamado, digamos así, Growbet, ¿vale? Finger Growbet, que sería con ranurado para dedos. ¿Por qué? Porque, como veis, el mango viene con ese, digamos, ranurado para dedos. ¿Veis? ¿Eso la hace más cómoda en mano? Posiblemente. Vamos a verlo a ver. Posiblemente no. Yo creo que no. Yo creo que es un poco más estético. A ver. Se nota un poquito, pero no se nota mucho, ¿eh? Yo creo que es un poco más estético. No sé. A mí, sinceramente, si tuviese que quedarme con una de las dos, por supuesto me quedaría con la 110 normal. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es el modelo original, digamos así, ¿vale? Así que entre estas dos, que por lo demás son exactamente iguales, son exactamente iguales, ambas tienen la hoja clip point, o tipo Bowie, llamarlo como queráis, bien marcada. Ambas tienen los bolsters, los refuerzos en latón, las cachas de ébano, que por cierto me gustaría preguntaros, yo soy muy fan de las cachas de ébano, cuanto más negros mejor. No me gusta que se vea la beta, ¿vale? No sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios. Dicho esto, repito, aquí tenéis los dos modelos 110, digamos, normales. Uno en acabado normal, la icónica, y aquí tendríamos el finger growbet, ranurado para dedos. ¿Qué peso tienen estas dos navajas? Bueno, pues más o menos pesan exactamente igual. No hay casi ni 5 gramos de diferencia. Pesarían ambas unos 185 gramos. Volvemos a lo mismo. Es pesada, sí. Es una navaja pesada, pero es una navaja muy icónica, muy icónica. Y si os gusta el mundo de la cuchillería, bueno, pues yo creo que, aunque no la vayáis usar, tenéis que haceros con ellas sí o sí. Como antes os decía, estos dos modelos pertenecen, digamos, dentro del catálogo de Bach a la serie Hunting. Pero existe una tercera que se comercializa en España, es, digamos, en cuanto a dimensiones y en cuanto a forma, sería exactamente igual que estas. Y os estoy hablando del modelo 110 Folding Hunter LT, que es este que estáis viendo aquí. Diréis, oye Marcos, es que he visto uno de cachas de nylon que es muy finito. No es este, ¿vale? Este es el 110 Folding Hunter LT, que vuelvo a decir que sería como una réplica exacta del modelo normal, ¿vale? Fijaros que tiene el mismo grosor, pero en este caso llevaría cachas en nylon. Fijaros que la forma de la hoja es exactamente igual también. Y diréis, ¿por qué insistes tanto en lo de la hoja? Bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? Es un clip point bien, bien marcado y ya os digo, la única, digamos, diferencia sería esa, el material con el que está hecho el mango. Me gusta bastante, tiene muy buen agarre, me gusta que lleve la marca también ahí en el mango. Ambas, que no lo he dicho, bueno, todas las que vais a ver tienen bloqueo backlock, ¿vale? No lo dije, pues no sé por qué, porque como no estoy haciendo en sí una review al modelo, sino enseñándoos todos los modelos, pero hay que decirlo. Ambas, todas las que os voy a enseñar, tienen este bloqueo que tanto nos gusta y que tan seguro es, que repito, es el modelo backlock. Única diferencia, el mango de nylon y, por supuesto, algo a tener en cuenta, cómo no, es el peso. 185 gramos contra 85 gramos que pesa esta Hunter LT. ¿Merece la pena el cambio? Allá vosotros, eso ya es cosa vuestra. Es un navajón, pesa muchísimo menos, ¿vale? Pero no es la 110 de back. Es verdad que podría serlo, pero no lo es. Es una versión más liviana y que se fabricó precisamente para los usuarios que decían, oye, yo quiero portarla, pero es una navaja muy pesada. Bueno, pues tenéis esta tercera opción, que viene acompañada de funda de nylon, ¿vale? Esta viene con funda de nylon y las otras dos vienen acompañadas o de funda de nylon o de funda de cuero. ¿Le queda mejor la funda de nylon a esta que la funda de cuero? Bueno, por supuesto, yo creo que sí, yo creo que sí, es una navaja más baratilla. Por cierto, algo que me gusta también es que tiene agujero para cordón fiador, así que si queremos llevarla de una manera más segura, podemos pasarle un cordón fiador. Bueno, otra que ponemos por aquí, vamos a ir colocando las dos así por orden, otra que ponemos aquí en el expositor. Aquí está, ¿vale? No coge todo en el plano, así que vamos a ponerlas más o menos por ahí. Y vamos a ver la cuarta pieza que hoy os traigo. Y es que, bueno, las tres siguientes, que serían esta, esta y esta, ya pertenecen dentro del catálogo de Bach a la serie Every Day, o sea, lo que podemos llevar a diario. Y vamos a comenzar por las Slim Pro, 110 Slim Pro. Se fabrican, digamos, en tres tipos, ¿vale? O existen tres tipos de acabados. G10, micarta verde, que esto es micarta verde, y micarta marrón. No la he conseguido porque es exactamente igual que la micarta verde, pero en marrón, no tenía mucho sentido traerlo, ¿vale? Repito, tres acabados diferentes para el modelo 110 Slim Pro. G10, micarta verde, y micarta marrón. Y hay una cosa importante, es verdad que el precio sube unos 30-40 euros con respecto a las Bach normales, a las 110 normales, y hay una cosa que las diferencia, aparte del mango. Las diferencia en que son mucho más finitas, mucho más finitas, ahora las vamos a ver, y también en el acero en el que está fabricada su hoja. Vamos a coger, por ejemplo, la G10. Ahí la tenéis. Vamos a ponerla por aquí, vamos a enfocar bien. Ahí está. Estéticamente es muy bonita. Lo que más nos llama la atención cuando la abrimos es, como estáis viendo, la hoja, que no es del todo ese clip point que habíamos visto antes, ¿vale? Fijaros, esto es un dato muy importante. A mí particularmente me gusta mucho más la hoja de la 110 original, mucho más. Es verdad que quizás sea demasiado agresiva, pero, repito, no sería una 110 original. Así que eso es un dato a tener muy en cuenta, el tipo de hoja de estas Slim Pro, ¿vale? En este caso, vuelvo a deciros, esto es Slim Pro. Otro dato también, otra diferencia a tener en cuenta de estas Slim Pro, es que están fabricadas en un acero superior. A ver si lo veis ahí en la hoja. Sería S30V, ¿vale? Ahí lo veis, sí, lo veis, sí. Acero S30V contra el 420HC que llevan el resto que os enseñé. Y luego, por supuesto, las cachas en mi carta. Perdón, las cachas en G10. Esto es mi carta, esto es G10, ahora os lo voy a enseñar. Hace que la navaja sea muy finita, muy, muy finita. Y, por supuesto, otro detalle a tener en cuenta es el clip. Todos estos modelos Slim ya llevan un clip para el bolsillo. Es verdad que el clip, hay muchos detractores del clip. No es el clip más bonito que hemos visto, pero tengo entendido que sirve, por ejemplo, los clips de las Benchmade. El tipo de clip que lleva las Bugout, pues por lo visto sirve perfectamente para aquí. Así que, bueno, si no os gusta este clip, que sepáis que lo podéis cambiar. Bueno, este sería el acabado G10. No es el G10... Bueno, es un G10 bueno, iba a decir. No es un G10 de Spiderco, pero es un G10 bastante, bastante bueno. Y el bloqueo que lleva, como no, el Backlock. Otro punto a destacar de estas Slim es que llevan apertura a una sola mano. Ahí lo veis. ¿Vale? Está muy bien. Bueno, dicho esto, aquí tendríamos el modelo en G10. Y aquí vamos a coger el modelo en mi carta verde. Es un verde extraño, este en concreto que tengo aquí. No llega a ser un verde verde, es un verde amarronado, pero es verde. Por la referencia que trae la caja, es el verde, no es el marrón. No os he hablado del peso de ambas. ¿Vale? Y es que, vuelvo a sacarlo por aquí, pesaría 85 gramos el modelo en G10. Y el modelo en mi carta, pesaría 75, 85, 75. Y acordaros que también 85 pesaba el modelo en nylon. ¿Vale? 75, 85, 85. Y 185. Fijaros, ¿vale? Bueno, poco más. ¿Qué más deciros de estas? Bueno, quiero que veáis... Ah, vale. Quiero que veáis... Vamos a compararla con la mi carta, que la he enseñado muy poquito. Voy a enseñaros la mi carta por aquí. Yo soy más de G10 que mi carta, sinceramente. A mí me gusta menos, pero bueno, yo sé que hay mucha gente muy fan de la mi carta y que le gusta. Yo creo que esta mi carta no es la mejor mi carta que he visto. No es una mi carta ambas que tiene un acabado especial, pero bueno, es una mi carta que está muy, muy bien. Y antes de pasar al siguiente modelo, como no, yo creo que tengo que comparároslas en grosor. Fijaros el grosor. ¿Habéis visto el peso? ¿Habéis visto el peso? A ver, vamos a ponerlo por ahí. Es que quiero que enfoque bien la cámara. Ahí. Habéis visto el peso, pero no habéis visto el grosor. Y es que prácticamente es el doble de gruesa. Una back normal que una slim. Slim, ya sabéis lo que significa. Así que, obviamente, esto es normal. Por lo demás, ahí os pongo las dos para que las veáis. Obviamente tienen la misma longitud, no tienen el mismo peso. Y hay una serie de diferencias entre una y otra que la hacen más cara. Pero, vuelvo a decir, yo os enseño todos los modelos, pero al final es una 110 un poquito modificada. Hombre, lo que podéis hacer es compraros una 110 normal. O bien la normal o bien la de los dedos. Y luego, si sois muy fanáticos de la marca y del modelo 110, compraros uno de estos acabados para llevar en el día a día. Que, por así decirlo, sería más everyday, precisamente. Tanto por el peso como por el clip de bolsillo. Y dicho esto, vamos a ver la última que pertenece también a la serie Everyday, que sería el modelo 110 Slim a secas. Solamente Slim. Las que acabáis de ver son Slim Pro, que me lío, que son muchos datos. Las que acabáis de ver son Slim Pro. Y aquí tendríamos el modelo Slim Select. Es verdad que en el catálogo lo habréis visto en cuatro modelos diferentes, pero actualmente en España solo se comercializa en color negro. Las cachas son en nylon, ¿vale? Voy a enseñárosla, voy a comparárosla con esta. ¿Vale? Las cachas son en nylon, más o menos en nylon, pero la diferencia, obviamente, es el grosor. Y es que esta tendría el modelo, perdón, el grosor de la 110 normal. Y esta tendría el modelo, otra vez, el grosor del modelo Slim. Por lo demás, creo que es exactamente igual. Vamos a abrirla. Backlog. Zoom Stuts, apertura a una sola mano. Clip de bolsillo también. Vamos a abrirla. Pero sigue teniendo el tipo de hoja de las Slim. ¿Veis? No el tipo de hoja normal. El absolutamente, o sea, el bien marcado clip point. Por lo demás, yo creo que era exactamente igual a las Slim. La única diferencia, a las Slim Pro, la única diferencia es que esta vuelve a tener el acero normal. El 420HC. El peso sería de 80 gramos frente a los 85-75 que pesaba en mi carta y en G10. O sea, que si comparamos estas tres porque queréis decidiros entre una de las tres, por peso serían prácticamente iguales. Es verdad que son mucho más caras las Pro porque tienen mejor acero y mejores materiales en el mango, pero esta 110 Slim normal no está nada mal para el precio que tiene. No recuerdo el precio ahora mismo, pero tenía un precio bastante, bastante asequible. Deciros también, y es que antes de pasar con la última, digamos, sorpresa que os traigo, quiero que comparemos todos estos modelos con el modelo 112 de Back. Y es que todos estos acabados prácticamente los tenéis iguales en el modelo 112 de Back, que ya sabéis que sería como una réplica de la 110, pero en un tamaño más comedido, más EDC. Y sinceramente, para mí, mi 112, esta que estáis viendo, es una de mis navajas favoritas, como colección y como EDC. Porque es verdad que aunque es pesada, todavía se puede portar. Así que, ya para finalizar, lo que quiero hacer es comparárosla, ¿vale?, con la 110 normal. Porque decís, oye Marcos, la 110 está muy bien, pero es que yo igual prefiero más la 112. Bueno, pues ahí las tenéis. La diferencia es notable, no tanto en el peso, que creo que en el peso solamente eran unos 50 gramos, pensé que lo tenía apuntado por ahí, y por lo visto no lo tengo apuntado, pero eran como unos 50 gramos de diferencia, sino más también en el tamaño, ¿vale? El tamaño, el tamaño es considerable. Repito, no tanto en el peso, sino en el tamaño. Y como veis, y como antes os decía, soy muy fanático del ébano, pero para mí tiene que ser lo más oscuro posible. Y esta 112, que es mi navaja, mi navaja, se ha convertido, o sea, es justo lo que quería, ¿no? Ese ébano prácticamente negro que hace la navaja muchísimo más bonita, ¿no? Dicho esto, repito, esto no era para comparar 110 contra 112, pero sí es verdad que quería mostraroslo. Yo lo que os quería mostrar aquí es la familia 110. Dicho esto, vamos a ir quitando alguna de aquí, ¿por qué? A ver, dicho esto, voy a enseñaros el último, el último modelo de 110, que actualmente se puede conseguir en España. Y es un modelo edición limitada, que a mí me ha vuelto absolutamente loco. Pertenece a la colección Legacy de BAC. De hecho, en las novedades que han presentado en esta semana, han presentado más modelos de la colección Legacy, y que sólo se fabrican dentro del año en curso. Digamos que este modelo que vais a ver, BAC 110 Legacy Collection, ¿vale? Sólo se fabricó hasta ahora, hasta el 2021, porque ahora en el 2022 se fabrican otros modelos. Así que, si sois muy fans de la marca BAC, y sobre todo del modelo 110, y de, digamos, de las ediciones limitadas, creo que este modelo tenéis que tenerlo sí o sí en vuestra colección. He visto en grupos y en foros de Facebook que hay gente que utiliza este modelo para el día a día. A mí no es que me parezca un sacrilegio, cada uno puede hacer con ello lo que quiera, pero es verdad que teniendo el resto de modelos, bueno, pues utilizar este quizá no lo vea, no sé, muy bien, ¿no? Como veis, viene presentado en una caja totalmente diferente al resto de las BAC. Estas que habéis visto vienen en la típica caja amarilla. Esto viene con una cajita de imán. Fijaros lo bien que viene presentado. Me vuelve absolutamente loco. Ya sabéis que yo soy muy friki de este tipo de presentaciones. Viene con estos, como estos cartoncitos cortados aquí. Aquí, que no lo voy ni a sacar, viene con un certificado de autenticidad. ¿Vale? No quiero meter la mano ahí, no me gusta tocar mucho. Viene con un certificado de autenticidad. Viene metido dentro de esta bolsita que nos recuerda, como no, como no, a las Benchmades. Pero, por supuesto, viene con el logo de BAC. Y, chicos, aquí tenéis la 110 Legacy Collection Folding Hunter de BAC. Un modelo que es absolutamente la hostia. Es verdad que hablamos de unos 250 euros, pero es una pieza limitada y muy difícil de conseguir ya a día de hoy. Diferencias con la BAC normal. Bueno, aparte que es una edición limitada, el peso tendría 120... Fijaros que es el modelo gordo, digamos así, ¿no? Recordad que el modelo normal pesaba unos 185 gramos. Este pesa 120 gramos. Viene en acero CPM S45V. ¿Vale? Que lo pone aquí. S45. S45VN. ¿Vale? Ahí lo tenéis. En la hoja, como estáis viendo, pone Limited Edition 2021. Limited Edition y, sobre todo, lo que más llama la atención de esta navaja es las cachas. O es, mejor dicho, su mango. Fabricado en fibra de carbono de mármol con refuerzos de aluminio anodizados en gris. Es una auténtica pasada. Si no la tenéis a la mano, no podéis apreciar todos los detalles y lo limitada que es. Otra cosa que me gusta también bastante es el clip. Aparte que, bueno, el clip normal no me gusta. Pero este clip me gusta porque lo han hecho diferente al resto, ¿no? Y también otro punto a favor es la apertura One Hand. Creo que este material es Cerakote. Creo que es, ¿no? Cerakota, Cerakote. Sí, Cerakote. Muy chula. Muy, muy chula. Espectacular. Una navaja, de verdad, que resulta muy extraña tenerla en la mano porque, repito, se ve muy grande, muy gorda, digamos así. Muy voluminosa y, sin embargo, pesa muy poco. O sea, claro, estamos acostumbrados a tener esta en la mano y, sin embargo, pesa muy poco, ya que pesa alrededor de 60-70 gramos menos. Lo que menos me gusta de esta edición Limited Edition es la hoja. A mí me hubiese gustado que le hubiesen puesto la hoja normal, la del modelo normal y no la del modelo Slim. Bueno, pues nada más. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de este repaso a toda la familia del modelo 110 de Back y a todos los acabados que actualmente se pueden conseguir en España a fecha enero de 2022. Y ya sabéis que si queréis haceros con cualquiera de estos modelos o piezas que acabáis de ver o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Y como último favor, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué modelo o qué acabado os ha gustado más cuál tenéis o cuál os gustaría comprar ya sabéis que siempre, siempre os leo nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Knife Spain ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.